Buenos días amigos de Primera Línea, nos encontramos en la Avenida Independencia, en donde bueno, pues esta mañana nuevamente iniciará el bloqueo por parte de integrantes de la Facultad de Derecho. Esta Facultad de Derecho que se encuentra en el edificio central. Coméntenos cuál es la situación que prevalece en este momento en el edificio central. Bueno, ahí adentro hay gente corril que está cuidando la Facultad de Derecho por órdenes de El Águila, director de la Facultad de Derecho de Ciudad Universitaria. Están como 80 porros ahí pagados, 500 pesos diarios les pagan, tortas, borracheras, droga y todo lo demás que les dan. ¿Les han asignado ustedes un nuevo espacio? Pues sí, el gobierno del estado y el rector nos han propuesto irnos a unas aulas que construyeron en el campo de béisbol que está enfrente al Miguel Cabrera Carrasquedo. ¿Van a aceptar? Un coordinador general y la regularización de todos nuestros alumnos hasta el grado en el que van. ¿Van a aceptar esa propuesta? Este, ya los compañeros ya la consensamos. Este, hay una contrapropuesta nada más, pero nosotros con la finalidad de arreglarlo, sí, reconocemos al Águila como nuestro director, desde luego que no tan contentos, ¿verdad? Pero lo reconocemos con tal de que esto avance y desde luego tendríamos una nueva sede en donde se debería el reconocimiento de los alumnos de nuevo ingreso hasta los que ya egresaron y sería una sede nueva. ¿Habrá quienes comparezcan ante PGR? El día de hoy están citados el director de la Facultad de Derecho de CEU, el director de redes, hijo de Abraham Martínez Alaves, Abraham Martínez Elmes, están citados los maestros consejeros y posteriormente van a seguir otros consejeros como Kena Pineda de la Cruz y los alumnos que también se prestaron a cambiar los horarios y a los maestros de los alumnos. ¿Cuál es el delito que se desinputa y cuál sería la pena? La pena es de tres a nueve años de prisión y la destitución del rector y todos los demás. El delito es la violación a la suspensión provisional marcada en el artículo 262, fracción 3 de la ley de amparo. El delito es el desacato a un mandato de un juez federal, en este caso a juez décimo de distrito. Reporto para Primera Línea, Ernesto Rojas.